¡SUSCRIBIRSE! Deja en los comentarios su opinión Que eso nos ayuda bastante para que Youtube nos trate bonito ¿Qué les puedo decir? Sinceramente yo ya lo había leído Se filtró muy rápido Y estaba impactado impaciente Porque ya se lanzara de forma oficial Para poderlo platicar con ustedes Así que vamos punto por punto Nakamas Y pues nos quedamos con un Jack hecho coladera Al parecer ya está con Mamá Coco Siento que ya voy con Mamá Coco Y sinceramente Yami no es el único que lo piensa Y es que si Tabata quiere que este arco sea catarsis Sinceramente necesita morir de a deberas personajes Que no revivan después Porque eso dejaría claro que fue la pelea final No solo una pelea más donde sí sufrieron peregras Donde hubo cosas que ya no se pudieron reparar Y quizás como ya hablamos en un short No solo sea William sino también Jack Quien se le una en el express con San Pedro ¿Tienes la pelota en tu cancha? Hazlo posible Tabata ¿O ustedes qué opinan Nakamas? Déjenlo ahí abajo en los comentarios Y hablando de eso Nakamas creo que es un pilar del episodio Ver como alguien que es considerado como uno de los capitanes más poderosos Es hecho puré con un solo movimiento Habla de lo que realmente están enfrentando Ya lo comparábamos desde reviews pasadas Con la pelea de Madara contra los Kages Yo sé que son a Chiste Local o a Mami Pero es realidad Esto está a otro nivel Y en este manga se nos pone de nuevo sobre la mesa Y es que no sé ustedes Pero siento que Lucius aún está jugando con todos Tan seguro está de su victoria que no está atacando con todo el poder Con su verdadera fuerza Debe tener todavía trucos guardados seguramente Que tras aplastar a Juno O pues lo sacará para enfrentarse a Asta Y ahora sí terminarlo de una vez por todas Porque es obvio al menos para mí Que si bien Juno ha brillado y ha tenido sus momentos Es el Vegeta de este Dragon Ball mágico Seguramente tendrá una gran lucha Parecerá que va a ganar Pero al final caerá para ser salvado por Asta Y demuestre el poder de la meritocracia Tendrá una gran lucha Parecerá que va a ganar Pero al final caerá para ser salvado por Asta Que este obviamente va a demostrar El poder de la meritocracia Y cómo será el primer mago diferente Anterior a todo Y pues que cumpla ahí su camino Por así decirlo Su destino Y pues lo que tanto está buscando desde hace mucho Así es Yo soy Team Asta Y ustedes que opinan acá más Dejen su Team en los comentarios Team Asta o Team Juno Y bien esto dio origen al épico cierre Porque si yo también me emocioné En acá más fue increíble Admitamos que el Super Saiyan Ultra Instinto de Juno Fue brutal William reconociéndolo como su sucesor Como Capitán de Amanecer Dorado Salvando al Reino en un movimiento Uff Tremendo fanservice Y tenía que ser sinceramente Sufrió la pérdida de su hermano No fue capaz de proteger el Reino A su Capitán Ni a nadie Y todo a manos Y por culpa del mismo hombre No solo por ser un genio Por venganza Sino porque así demostrará Porque él puede ser El siguiente rey mago Y como más hacerlo Que derrotando al que tiene ese poder Pero eso no es todo A mí realmente me dejó mucho Pensando esta frase Realmente eres a quien necesito aplastar Lo dirá porque es la última esperanza El potencial latente que tiene Por tener dos Grimorios O la magia que usa Y es que según él Hasta era el fallo en su plan Pero Juno como encaja en esto Seguramente lo descubriremos más adelante Pues Juno siendo la reencarnación Del hijo de Lich Poseedor del Grimorio de Cuatro Hojas Príncipe de la Pica Suena mucho a Ichigo Y la mezcla de muchas cosas Que por esto mismo Es único Y sea la clave para algo Dentro del plan de Lucio Pero nada más Esto es mi opinión Hasta aquí la review del manga De esta semana Me encantó Fue brutal Pero estas son mis teorías predicciones No se pierdan también de los shorts Que ahí estamos lanzando Alguna que otra teoría O predicción Pero yo quiero leerlos Ustedes en los comentarios Que opinan Que les pareció Que piensan Que puede suceder Realmente son necesarias las muertes O no Todo lo que opinen Déjalo ahí abajo en los comentarios No olvides dejar su like Suscribirse Y obviamente también Activar las notificaciones Dale click a esa campanita Para que no te pierdas De ningún video Síganme en todas mis redes sociales Que aparecen en pantalla También nos de Instagram Abajo en la descripción Para estar más en contacto Y por lo tanto Yo soy hasta Mike Y los veo en el siguiente video Esperemos que esta epicidad siga La verdad es que Tabata Se la está refando Bye Nakamas Black Meteorite Bye Y los veo en la descripción Y los veo en la descripción